Hola, bienvenidos sean todos a esa transmisión pospartido entre el Junior de Barranquilla y Liga de Quito. El equipo barranquillero ganó, venció en condición de visitante al equipo ecuatoriano y está prácticamente en la siguiente ronda de Copa Libertadores. Un Liga de Quito que desde los primeros minutos buscó el resultado, obviamente era el equipo local, estaba en la altura con su gente y el equipo barranquillero manteniendo, soportando el ataque, la embestida de los locales, pero supo aguantar, supo soportar y al final logró una gran victoria con un gol de José Enamorado en una jugada con un extraordinario pase de Carlos Bacavos de Eterno. Y bueno, se vino el Junior con los tres puntos de Quito, se vino con una clasificación casi que asegurada, yo creo en mi parecer que ya está clasificado, si faltan algunos detallitos matemáticos, que si gana Botafogo, que si ganó Botafogo, que si no ganó, que si perdió con él, y bueno. Pero qué más, está la matemática, pero creo que ya Junior con esa victoria en Quito está clasificado. Lo que tiene que pensar es en el último partido ante Botafogo aquí en Barranquilla y pelear por el primer puesto del grupo, porque por supuesto, lo más importante en estos momentos es quién va a ser cabeza de serie, quién va a ser ese primero del grupo, porque no hay que decir y es que el equipo que sea cabeza de serie o ese equipo que quede en el primer lugar se va a enfrentar con los segundos de los demás grupos. Sí, clasifican en una zona los primeros equipos de cada grupo, en la zona 2 los segundos de cada grupo, se hace un previo sorteo para esos octavos de final y por supuesto el equipo que quede primero va a jugar con cualquiera de los otros 8 que quede de segundo en los siguientes grupos. Por supuesto, decir que Junior con esa victoria tiene el primer puesto, 5 partidos jugados, 2 victorias, 3 empates, el equipo con más goles marcados, con menos recibidos, en fin, tiene números casi que perfectos el Junior de Barranquilla en este torneo internacional, que por cierto, a muchos les pareció que eran un equipo mediocre, que el equipo no andaba, que el fútbol colombiano no representaba bien, pero no. ¿Cómo que no va a representar bien el fútbol colombiano cuando tienes a dos equipos clasificando a la siguiente ronda? Quizás eso no haya pasado desde hace mucho y vuelve a pasar, porque hay que decir que el conjunto de Independiente Medellín también logró la clasificación a siguiente ronda de Copa Sudamericana, sumó 10 puntos, viene de empatarle recién también luego del partido del conjunto de Tiburón le empató a Defensa y Justicia en Argentina, uno por uno. Entonces no hay que decir que el fútbol colombiano le está yendo mal a nivel internacional, solo porque a un equipo le está yendo mal o porque al equipo de su preferencia no clasificó o porque al equipo que ellos más esperaban y sentían de corazón de verdad es un fraude en la Copa Continental. Entonces creo que el papel de los colombianos en este torneo ha sido muy importante, muy bueno. Medellín sumó 10 puntos, Juniors sumó 9 puntos, a pesar de que son en competencias totalmente diferentes, ya avanzaron a la siguiente ronda. Destacar, por supuesto, en el arco, Santiago Mele, porterazo, arquerazo el que tiene el Juniors de Barranquilla y la selección uruguaya de fútbol. Pero esta Copa América creo que va a ser sin duda una representación importante de Santiago Mele, por decirlo así, llevando la bandera del equipo Tiburón en una Copa América. También lo que pueden hacer los nuestros, por supuesto, pero más que todo, dejar en evidencia o dejar claro que el equipo barranquillero, si quiere sostener a Santiago Mele, va a tener que hacer un esfuerzo importantísimo porque es un arquero de categoría, un arquero internacional y un arquero que tendrá muchísimas luego de esta Copa América, muchísimas, pero muchísimas ofertas para irse al fútbol del exterior. Bueno, son las reacciones positivas. ¿Qué más se puede comentar? ¿Qué le podemos decir a Arturo Reyes? ¿Qué le vamos a decir a un técnico? ¿Qué es invicto en Liga? ¿Qué es invicto en Copa Libertadores? ¿Qué está de líder en los dos grupos? ¿Qué sí? ¿Te puede gustar la forma? ¿Te puede gustar los cambios? ¿O no te puede gustar a quien deja y a quien saca o a quien entra? Pero es así, es Arturo Reyes, las cosas están saliendo bien, el líder de su grupo no pierde, el equipo juega bien porque si ganas y sigues invicto y a pesar de que te guste o no, el equipo no pierde porque está haciendo las cosas bien, no como muchos lo quieren vender. Entonces, solo quería acordarles eso, decir felices, por supuesto, por esta victoria porque el equipo barranquillero, luego de muchos años, clasifica nuevamente una siguiente ronda continental. La última vez fue en el año 2011, en ese grupo que compartíamos con Gremio de Brasil, con León de Huánuco de Perú y por supuesto con Oriente Petrolero de Bolivia. Nuevamente el equipo vuelve a conquistar una hazaña. Se le ganó al campeón de Copa Sudamericana en Quito, que eso casi nunca pasa en un torneo internacional, que Liga pierda en su casa. Quizás muchos lo daban ya por goleado a Junior porque no solo le daban por perdido, sino porque iba a salir goleado de Quito y al final terminó ganando el equipo barranquillero con ese gol que por supuesto vimos de José Enamorado. Resaltar también algunas cosas en el medio, pues el equipo se comportó bien cuando así lo decidió Arturo Reyes defender el resultado con 4-5-1, que por momentos era 5-4-1. Entonces, ¿qué más decir? Que Junior clasificó, prácticamente ya tiene todo asegurado y pensar más que todo en la liga, porque si vemos en la Copa Libertadores se juega en dos fases. Se juega en las fases previas, que eso abarca la fase 1, 2, 3, 4 y fase de grupos. Y una vez terminada la fase de grupos, ya pasa al siguiente semestre o a la siguiente temporada es que se juegan los octavos de final, cuartos de final, semifinal y final. Entonces creo que ya Junior no pensar más en Libertadores, solo terminar ese partido con Botafogo, por supuesto ganarlo. Pero ahora sí enfocarse en lo que es la Liga Colombiana, buscar el bicampeonato, se vienen partidos importantes con Pereira, buscar a Manga y cerrar en la altura con Millonarios, que por supuesto hoy demostró el equipo barranquillero que en la altura sí se puede ganar. Bendiciones a todos, un abrazo muy grande, compartan la transmisión, felices nos vamos y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.